¡Déjalo, Nico! Hola, no los vi ahí. ¿Tienes un baby boomer en tu casa que no sabe cómo comportarse? No te preocupes, porque hoy tenemos a Nicolás Carmona con su segmento de cómo entrenar a tu baby boomer. Todos tenemos a varios baby boomers en nuestras vidas, pero tal vez no sabemos qué son exactamente. Baby boomer es el nombre que se le da a la generación de personas nacidas entre 1946 y 1964. Actualmente tienen entre 55 y 73 años y no deben de confundirse con los bubble gummers. Aunque también huelen a plástico barato con chicle. Los baby boomers de tu vida pueden ser tus progenitores, a menos de que hayan estudiado en el Conalep. En ese caso, son de tu misma generación. También podrían ser tus compañeros de trabajo. Y puedes identificarlos porque no saben mandar correos, le tienen miedo a la impresora y te dicen cosas como ¡Mijo, me puedes ayudar a imprimir este correo! Si no tienes trabajo o te engañas a ti mismo diciendo que eres freelancer, también le puedes encontrar en diferentes espacios públicos usando huarachas con calcetín, limpiando sus bifocales del similares, o diciéndole al mesero ¡Mijo, me traes a tu gerente! Y si son como los baby boomers de mi vida, lo más seguro es que tengan muy malos hábitos como preguntar ¿para cuándo los hijos? Decir cosas casualmente discriminatorias como ¡Esos gotitos son muy escandalosos! O crear una economía tan frágil e inestable que siempre está a punto de colapsar. ¡Ay, son adorables! Una de sus características más notables es que constantemente cuestionan nuestro estilo de vida, porque su percepción del mundo se construyó sobre las mentiras del catolicismo y el capitalismo. Tu baby boomer ha vivido en una burbuja de privilegios como el haber podido comprar una casa y mantener una familia de siete con un salario mínimo. Por eso carecen de empatía por la vida de los demás. Hay una conducta en particular que les encanta a los baby boomers. Dar consejos. Siempre tienen una opinión. Por ejemplo, si tu tío es baby boomer experto en relaciones, te empieza a dar consejos de pareja, recuerda que lo que te dice no tiene validez porque le pega a su esposa y a su amante. Las relaciones de los baby boomers son duraderas porque les da miedo estar solos. Los machos de la especie normalmente buscan una mujer que sea una mezcla entre prostituta recatada, secretaria picarona y mamá alcahueta. Solo uso un ejemplo de pareja heterosexual porque casi no hay baby boomers abiertamente homosexuales. Normalmente tienen conductas sobrecompensadoras para ocultar su homosexualidad como ser extremadamente varoniles, desdeñar lo femenino, manejar trocotas e interesarse en mujeres muy voluptuosas. Si se la pasan fantaseando con famosas como Niurka, Maribel Guardia o Ninel Conde, no es porque quieren tener sexo con ellas, es porque les envían el cutis. Los baby boomers no toman en consideración que el mundo ha cambiado. Antes con secundaria trunca tenías el suficiente poder adquisitivo para mantener a una familia de 14, tener casa propia y carro. Hoy con dos maestrías y doctorado solo te alcanza para adquirir depresión. True story. Pero los baby boomers no son malos, solo necesitan un poco de amor, cariño y una dosis de realidad. Ten cuidado de cuánta realidad les das, porque una sobriosis puede ser fatal. No quieres que tanta información sobre el estado actual del mundo les cause una crisis existencial como el resto de nosotros. Eso puede provocar que empiecen a hacer memes de piolina en depresión. Yo soy Nicolás Carmona. Yo soy Nicolás Carmona y esto fue de cómo entrenar a tu baby boomer. Bello. ¡Bravo! ¡Bravo!